Hola, bienvenidos nuevamente a la sección Déjate Tentar. Recuerden que yo soy Claudia de Casa Postres y Mermeladas y para el día de hoy vamos a hacer un ceviche de mango. Los ingredientes que vamos a utilizar son media taza de mango maduro picado, media taza de aguacate picado, cebolla morada picada, cilantro, sal y pimienta, aceite de oliva, camarones en limón y unos patacones para acompañar la preparación. Bueno, entonces aquí ya vamos a comenzar. Es muy fácil de preparar, solo es mezclar los ingredientes que ya les dije. Entonces vamos a coger un recipiente grandecito y vamos a empezar. Vamos a echar el mango picado, recuerden mango maduro. Vamos a echar el aguacate, también pues que esté maduro y ya estaba picadito, la cebolla morada, el cilantro, vamos a echar un poquito de sal y pimienta y vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y ahorita sí vamos a adicionar nuestros camarones que ya estaban pues en limón. Vamos a echarlos con el zumito y listo, solo es revolver y miren así de fácil, miren cómo se ve delicioso. Tenemos este ceviche de mango listo para consumirlo. Acá lo vamos a acompañar con unos patacones. Vamos a servirlo acá. Vamos a servirlo acá. Listo. Entonces miren, acá lo tenemos. Entonces recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como en casa-bajopostres y también ir a visitarnos a nuestro punto de venta para que vean todo lo que tenemos para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!